¡Hola! Es mejor que una trova buena piense A ver si hoy enamora a una sin bolivarense Es obvio que la enamoro Pero es que se necesita Un aplauso pa' el señor Por la noche tan bonita Un aplauso pa' el señor Y yo ahí mismo se lo di Que le adoro y muchas gracias Por traernos hasta aquí Pero es que es más importante Del verso en estas paredes A ver la histeria más grande Y el aplauso para ustedes Venga Leonardo Cuervo Y hoy algo vamos a hacer Yo quiero oír la histeria que regala la mujer Puede que con esa idea Más de una aquí libre Más de una aquí libre Pero yo estoy soltera Y de eso Dios me libre Y de eso Dios me libre Para dejar todo claro Y que las cosas concorden Y que las cosas concorden Aquella que no lo sabe Soy soltero y a la orden Soy soltero y a la orden La mujer tan solo busca Es a un hombre que la ensarte Es a un hombre que la ensarte Pasan la luna de miel Y después es un encarte Y después es un encarte La moda es como una ancheta En donde abunda el gasto En donde abunda el gasto Uno se come lo bueno Y se encarta con el canasto Y se encarta con el canasto La idea del matrimonio Realmente a mí me aterra Realmente a mí la aterra Podríamos compararla Con el infierno en la tierra Con el infierno en la tierra Y aquí ahora Ese es el tema Que la señora ha dado Que la señora ha dado Quiero pedir un aplauso fuerte Para los casados Fuerte para los casados Quiero pedirles otro aplauso Entonces ahora quiero Entonces ahora quiero Para los inteligentes Los que se quedan solteros Los que se quedan solteros Los que se quedan solteros Con el infierno en la tierra Gracias por ver el video.